El invierno nuclear significa que la nube de humo, de polvo y de hollín que se eleva hacia los cielos bloquearía la recepción de esos rayos solares necesarios para la vida y para el cultivo. En ese mapa del mundo desplegado vemos que las únicas zonas que permitirían en el largo plazo algún tipo de cultivo serían las zonas cercanas al trópico, las zonas coloreadas en rojo. Lo que vemos de colorines, tanto hacia el norte como hacia el sur, significa que no crecería nada. Entonces pensemos, ¿se le codiciarían esos espacios? ¿Se lucharía por ellos? ¿Surgirían los juegos del hambre? Por lo tanto, otra cuestión es que tenemos que pensar en la capacidad de respuesta de las, no solamente de las infraestructuras, sino también las condiciones climáticas locales. Porque evidentemente esas armas nucleares no nos iban a dejar indiferentes. Veremos ahora. Si las explosiones se distribuyen en las principales ciudades y en las principales zonas estratégicas de América del Norte, Europa, Asia, Medio Oriente y otros lugares, pues en América del Norte con una población de, vamos a decir, 500 millones y 200 detonaciones nucleares, el 30% de la población en las áreas afectadas moriría de forma inmediata. Esto son 60 millones de muertos. El 20% moriría en los meses siguientes por la radiación, las infecciones y la falta de recursos. Es decir, unos 40 millones de muertos más. Otro 10% moriría a largo plazo por cáncer y otras enfermedades, otros 20 millones más. Y el total de muertes en América del Norte sería de unos 120 millones aproximadamente, que no está mal. En Europa, con una población de aproximadamente 750 millones de habitantes y 150 detonaciones, se estima que el 25% de la población en estas áreas moriría de forma inmediata. Esto resulta en 37,5 millones de muertes. El 15% adicional moriría en los meses siguientes, que son 22 millones y medio más. Y el 10% adicional moriría a largo plazo, resultando en 15 millones de muertes. Todas estas son las cifras más optimistas que se han calculado, no las más pesimistas. El total de muertes en Europa sería de 75 millones, el 10% de la población. Un número que alguno habrá que esté pensando que es una cifra asumible, que se puede uno jugar a los cromos en Ucrania y asumir el riesgo de que todo esto ocurra, porque 75 millones sobre 750 no son tantos. Por eso, a veces Putin se sorprende cuando les dice aquello de que es que no se dan cuenta de cuál es el final de todo esto. Rusia es una potencia nuclear. No va a perder. En Asia, con una población de 4.500 millones de personas y 300 detonaciones nucleares, el 20% moriría inmediatamente, 180 millones de muertos inmediatos. Otro 20% adicional en los meses siguientes, 180 millones de personas, 360 millones ya. El 15% adicional en el largo plazo, 135 millones de personas. Y el total de millones de muertos en Asia sería de 495, lo que sumado a los restantes ya nos vamos acercando a los 1.000 millones de personas. En el Medio Oriente, con una población de 400 millones y 50 explosiones nucleares, moriría el 30% de la población de forma inmediata, 15 millones. No es tampoco tanto, ¿verdad? El 25% en los meses siguientes, 12,5 millones. Y otro 10% más, 5 millones más en el largo plazo. Unos 32 millones y medio personas. Y en África, con una población de unos 1.300 millones con 50 detonaciones nucleares, tampoco es tanto, siendo el continente tan grande, pues el 15% de la población moriría de inmediato, 7 millones y medio. El 20% adicional, 10 millones en los pocos meses. Y otro 10% o 5 millones en el largo plazo. En total, unos 22,5 millones de muertos. No son muchos, sí son 1.300 millones. Además, la mayoría son negros. Tampoco hay que dar tanta importancia a la cosa. Sin bombas nucleares han matado más. Y además no han tenido, nadie ha protestado nunca por esto. Como vemos, la... Bueno, y por cierto, no quiero yo dejarme a Hispanoamérica, Iberoamérica, que luego dicen que les tengo manía. Y no es verdad. Me la tienen ellos a mí. Pero con 650 millones y 50 detonaciones nucleares, no, ellos no, algunos, el 20% de la población moriría inmediatamente, unos 10 millones, otro 15% en los meses siguientes, 7 y medio, y un 10% más a largo plazo, 5 millones. Total, 22 millones y medio. Que sumando las estimaciones de muertes por región, en total, pues sería de, pues eso, no, entre unos 767 millones y medio y los mil millones. Cifras aproximadas. Los efectos globales de una guerra nuclear, pues incluyen, por supuesto, la posibilidad de una extinción masiva del ser humano en el planeta. Porque las condiciones en las que quedaría el planeta no dejarían mucho margen para que el resto, que no han muerto por los efectos de la explosión, muriesen. Porque aquí hemos hablado nada más que por los efectos directos de la explosión, mecánicos, electromagnéticos, radioactivos, etc. Así que, en un enfrentamiento nuclear masivo entre superpotencias, como Estados Unidos y Rusia, pues, pues se llegarían a detonar entre 5.000 a 10.000 megatones de fuerza explosiva, lo que provocaría un invierno nuclear con una oscuridad casi total en la mayor parte del planeta. Esto que vemos aquí sería dos años después de la guerra total nuclear. Las zonas que están en color azul serían las zonas en las que por fin llovería, no está mal. Y, bueno, empezaría la reducción de la radiación solar y de las temperaturas globales que bajarían drásticamente. La fotosíntesis no se produciría. Casi toda la vegetación moriría en pocos días, seguida por los animales herbívoros. El daño a la capa de ozono permitiría que la radiación ultravioleta matase a los pocos seres vivos que sobrevivieran al oscurecimiento nuclear. La lluvia radiactiva acabaría con el 50% de los adultos sanos en las primeras 48 horas. La guerra nuclear masiva significa el fin de la civilización y posiblemente la extinción del ser humano. Incluso una guerra chiquitita nuclear, como así por ejemplo entre India y Pakistán, generaría cambios climáticos globales y sería una catástrofe humanitaria mundial. Hay un estudio de la Universidad de Rutgers que dice que un conflicto nuclear a gran escala entre Estados Unidos y Rusia provocaría la muerte por hambre de más de 5.000 millones de personas en dos años. Así que los modelos climáticos indican que la inyección de hollín en la atmósfera tras esto bloquearía la luz solar, reduciría la producción de alimentos y causaría embrunas globales. Australia y Nueva Zelanda podrían ser los únicos países que sobrevivieran debido a su ubicación geográfica y a su capacidad de autosuficiencia alimentaria. Así que no parece mala idea que pensemos que lo mejor que se podría hacer con las armas nucleares es hacerlas desaparecer. Gracias. 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 Gracias.